Cuando estoy hablando en el teléfono, recibo una mail que dice que debido a la brecha del contrato, con el efecto inmediato, se termina. Solo unas horas después de que se deshacen las manos. No, no tengo ninguna seguridad. Muy bien, y seguro de que vamos a pasar solamente si volvemos a repetir un rendimiento como este en el partido de vuelta en Barcelona. Creo que el jugador decidió el juego. Decidió el juego porque antes de la batalla...